Lo dijimos y lo hicimos, dijimos que íbamos a hacer del deporte una herramienta y una forma de vida y lo estamos haciendo. Y aquí está el ejemplo. Este tercer medio maratón es este ejemplo en donde han participado en las dos ediciones anteriores casi seis mil personas y para este tercer medio maratón esperamos la participación de otras tres mil personas, corredoras y corredores, en donde pues obviamente habrá categorías de cinco, diez y veintiún kilómetros en las ramas femenil y varonil.